¡Hola! ¿Qué tal? Soy Don Luke. Se acerca Navidad y en este vídeo te voy a enseñar cómo decoro este calendario de adviento de madera. Es perfecto para meter regalitos o mensajes especiales en la Navidad. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres ver el resultado final de este trabajo que a mí me encanta, quédate conmigo. ¡Empezamos! Lo primero que voy a hacer va a ser pintar el fuego utilizando estos cuatro colores. Pintar fuego es muy fácil. Fíjate cómo lo estoy haciendo. Primero pinto el contorno con el color rojo, el tono más oscuro. Después añado el naranja y voy difuminando. Es muy importante que lo hagas en el mismo momento porque si no, luego no se va a difuminar la pintura y tienes que echar más y va a ser un poco más complicado. Una vez que he aplicado el rojo y el naranja voy a colocar el amarillo en el centro. Y voy a hacer lo mismo pero esta vez utilizando el naranja y el amarillo para difuminar. Y esto es así de fácil. Tienes que ir retocando poco a poco y difuminando los colores. Al final le puedes dar un poco de brillo utilizando más amarillo, utilizando algún rojo, naranja por aquí y por allá, como si fueran las chispitas del fuego. Yo creo que lo voy a dejar así porque me parece que está bastante bien. Voy a hacer lo mismo con las dos piezas. Llega el momento de pintar los pequeños cajones pero antes los voy a lijar para quitar las astillas e imperfecciones que puedan tener. Una vez que lo he lijado bien voy a limpiarlo utilizando una balleta. Esto es muy importante para que la pintura no se mezcle con el polvo. He hecho lo mismo con los 24 cajones. Ahora voy a pintarlo utilizando estos cuatro colores que van fenomenal con la colección Good Secret de Artemio que es la que estoy utilizando. Solo voy a pintar la parte frontal de los cajones porque así evitamos que tengamos problemas luego al introducirlos en la estructura. Si pintamos todas las caras y le echamos varias capas pues posiblemente tengamos problemas a la hora de meter o sacar los cajoncitos. Voy a pintar como he dicho la parte frontal y los laterales. Voy a hacer lo mismo con los cuatro colores. Como ves este azul cubre menos así que depende de la pintura que utilicéis tendréis que darle una o dos capas. Todos los materiales que voy a usar en este vídeo son de la marca Artemio. Abajo en la descripción del vídeo te dejo como siempre todos los enlaces a sus redes sociales y al catálogo que es impresionante por si quieres echarle un vistazo. También te voy a dejar enlaces de todos los calendarios de aviento de madera que tienen porque son como te digo increíbles. Como tengo 24 cajones pintados seis de cada color. Aquí los tengo ya secos y ahora les voy a colocar el número del día de diciembre con estas pegatinas de Artemio. Estas pegatinas son ideales para este trabajo pero si no tienes puedes sustituirlas por un rotulador por ejemplo dorado o plata o también puedes troquelar números en goma eva o en cartulina con algún troquel de números que tengas por el taller no sé y una vez puesto todos los números me queda así. Seguimos con la estructura principal del calendario. En la pared del ladrillo estoy pintando con un blanco un poco diluido porque quiero darle un toque blanco pero no quiero que se tapen las líneas de los ladrillos así que por eso estoy haciendo este efecto. Si no te gusta pues puedes pintar los ladrillos de color marrón con diferentes tonos de marrón grises en fin como más te guste pero yo voy a dejar la pared de ladrillos blanca. También voy a pintar los laterales de la chimenea. A la parte superior e inferior del calendario le quiero dar un efecto de madera más oscura así que voy a utilizar pintura marrón chocolate diluida en agua. Si no tienes pintura puedes también utilizar betún de judea o algún tipo de tinte. Este efecto me gusta mucho porque la madera sigue teniendo su dibujo. Grabar una manualidad tan grande es súper difícil porque no cabe en cámara pero yo creo que se puede ver bien. Aquí estoy pintando el borde de la base inferior y cuando se seque voy a pintarlo también por debajo. La parte frontal la voy a pintar de blanco. Le puse al principio esta cinta de carrocero para evitar que se me manchara la otra estructura pero bueno al final decidí que lo iba a pintar todo blanco así que fue un poco de tontería pero bueno estas cosas se ven conforme vamos trabajando así que ningún problema. Y ahora estoy pintando la parte superior también con el marrón chocolate. Voy a utilizar este azul para pintar la parte trasera y las partes laterales. Este azul me encanta y va súper bien con la colección. Una vez que haya secado todo el trabajo es muy importante que le des barniz para protegerlo y que nos dure muchísimos años. Y ahora ya solo nos queda hacer el montaje. El fuego, los cajoncitos. El calendario estaría terminado, lo puedes dejar así pero yo lo voy a decorar más utilizando los recortables de la colección. Voy a colocar un árbol de navidad, el zorro, un ciervo, unos regalitos que no se nos olviden. El calcetín en la chimenea y un par de ardillas. Y para terminar, feliz navidad. Y ya sí que sí, tenemos terminado este calendario de adviento que para mí ha sido un mega trabajo pero creo que ha merecido la pena. Espero que te haya gustado mucho. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba, compártelo con todos tus amigos y déjame un comentario aquí abajo que ponga Calendario de Adviento. Nos vemos muy pronto. Ahora en pantalla te dejo otros vídeos de navidad que te pueden encantar. ¡Chao! 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 ¡Chao!